Muchas gracias, señora secretaria. La educación es uno de los pilares fundamentales sobre los que se tiene que apoyar la sociedad. Pero para que la educación pueda llevar a cabo esa función, es necesario que sea una educación diligente. Por eso solicitamos a esta nueva Consejería de Educación que lleve a cabo una gestión activa, pragmática y resolutiva, para resolver esos problemas que legislatura tras legislatura parecen irresolubles y que están lastrando la educación asturiana. Es necesario también que se abandone el abuso de la interinidad y que se realice una planificación temprana de las necesidades de profesorado antes del comienzo del curso escolar. Porque estas interinidades puede ser que estén influyendo de alguna manera en este nivel del abandono escolar temprano que no somos capaces de reducir hasta los índices que marca la Unión Europea de un 10%. Pero creemos desde Ciudadanos que no debemos de pararnos en ese índice del 10%, sino que tenemos también que tratar de seguir las directrices que manda la Unión Europea en materia también educativa, como es la reducción en los límites posibles de aquellos estudiantes de 15 años que todavía leen con dificultades, que tienen una difícil comprensión lectora o que tienen un exiguo vocabulario. Es todas esas directrices las que tenemos que tratar de conseguir y para ello es necesario que desde la Consejería de Educación desarrollen un plan adecuado. Necesitamos también una información correcta, no solo a los alumnos sino también a las familias, de la oferta educativa real que existe, de las dos opciones que existen. Por un lado la educación secundaria, bachillerato, universidad y por otro lado la formación profesional. Que esta formación profesional también tiene una serie de cualidades importantes, que es técnica, que permite una rápida colocación, es sencillamente otra opción que deben de conocer los alumnos y que deben de utilizar, si así lo requieren, sus capacidades pero también su deseo y su vocación. Si la Consejería de Educación tiene como objetivo el conseguir el máximo nivel de formación de los estudiantes, creemos que también tiene que tener como objetivo que estos tengan un éxito en la elección de su desarrollo académico. Es necesario también el que tengamos en cuenta los graves problemas del acoso escolar, porque el acoso escolar no solamente es un fracaso académico, es también un fracaso social. Es necesario que haya una transparencia en los casos de acoso escolar, que se reduzcan estos niveles y que se lleve a cabo un importante plan de prevención. Un plan de prevención que afecta a todos los estudiantes, pero sobre todo a aquellos colectivos que sabemos que son mucho más susceptibles de sufrir este acoso. Y sobre todo consideramos que es muy importante que se realice un estudio profundo de la posible asociación que puede existir entre estos casos de acoso escolar y los niveles de suicidio que existen juveniles en Asturias, que han alcanzado niveles completamente inadmisibles. Y si en cierta medida este acoso escolar, como muchos estudios indican, puede estar relacionado con ese nivel de suicidio, es necesario conocerlo rápido y actuar con la mayor urgencia. Y desde Ciudadanos estaremos especialmente vigilantes para que eso se realice, porque consideramos que para Asturias es muy importante. Con respecto a la atención a la diversidad y específicamente a los alumnos con necesidades especiales, debemos abandonar ese debate estéril que aparece cíclicamente entre inclusión versus centros educativos especiales. Es necesario que existan estos centros educativos especiales y que tengan una correcta formación del profesorado, que no solamente sea orientativo, sino que influyan los consejos de las familias que viven con estos alumnos y personas claves de la sociedad que pueden indicar cómo conseguir la máxima independencia y autonomía, que es realmente lo que se necesita desde estos centros educativos especiales. Pero también debemos de conseguir la inclusión en los centros ordinarios. Para conseguir la inclusión en los centros ordinarios es fundamental tener un plan estratégico de actuación, no solamente para los equipos orientativos, sino también para los docentes. Y, sobre todo, es necesario retirar las barreras arquitectónicas que impiden que esta inclusión sea realmente posible. Con respecto a las nuevas estrategias que deberíamos de utilizar de forma ordinaria en las aulas, creemos que la nueva Consejería de Educación tendría que tener una actitud proactiva, desarrollar proyectos piloto o programas que permitan extender estas nuevas estrategias por todos los centros educativos y que todos los alumnos tuviesen la misma posibilidad de utilizarlas. Habría muchísimos otros problemas sobre los que actuar la educación bilingüe real, el bachillerato internacional, el desarrollo final de la ley de salud escolar, pero no quiero extenderme por encima de los cinco minutos, no quiero ser descortés con los demás grupos parlamentarios. Y por eso quería finalizar, sencillamente dándoles las gracias... A ver, sí. Quería finalizar deseándole todo el éxito posible a la nueva consejera y a su equipo, porque estamos seguros de que si obtienen ese éxito en la Consejería de Educación, redundará en el éxito de nuestros escolares. Y nosotros creemos desde Ciudadanos que el éxito de los escolares y de la educación en Asturias es fundamental. Muchas gracias, señora consejera, por su amabilidad y su tranquilidad a lo largo de toda esta comparecencia.